Yo soy nadadora máster del Regatas Lima. Formo parte del equipo hace 20 años. Me encanta nadar. Descubrí que me gustaba nadar a los 40 y tantos años que entré aquí en realidad a aprender a nadar con la escuela de señoras. Tengo ya 35 años nadando sin parar, compitiendo. Soy parte del equipo máster del Regatas de competencia. Me caí del partidor semana antes del Nacional. A Dios gracias. Solamente ha sido el tendón de Carváin que me están ayudando un montón el Centro Universitario de Salud de la UPC, que son bien tromes. Hace como un mes empecé con un tirón en la espalda. Entonces vine acá al Centro Médico del Club, donde siempre nos ven a los deportistas. Ahí fue que pude apreciar sobre la ventaja enorme de tener el convenio con la UPC, porque me derivaron a terapia. Lo que me decía el médico que necesita es terapia. Entonces me fui al médico de deportes acá. Y acá parece que ya estaba saturada. Entonces me comentó que había este convenio. El sitio es súper seguro. Las instalaciones son de primera. Y tienen todo. Realmente es un logro. Así que chicos, chicas, si es que tienen algún problema, que necesitan alguna terapia, cualquiera que sea, o descontracturarse o lo que fuere, no duden de ir al Centro Universitario de Salud de la UPC en Villa. Es muy bueno. Ya lo sabes. El Centro Universitario de Salud de la UPC es tu mejor aliado. El Centro Universitario de Salud de la UPC es tu mejor aliado. Gracias.